Jornada de transición en las bolsas europeas a la espera de que mañana hable el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi. No se espera demasiado de esta reunión, será una reunión entre comillas tranquila después de que en el anterior encuentro el Banco Central Europeo anunciara una extensión del programa de compra de activos por nueve meses más a un ritmo de 60.000 millones de euros mensuales. Mañana hablará a Draghi y lo hará dos días después de que la primera ministra británica desgranara los 12 objetivos para llevar a cabo la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Será lo que se llama un Brexit duro porque Reino Unido ha dicho que quiere controlar sus fronteras y que quiere controlar también sus leyes aunque de momento el mercado está tranquilo una vez que a corto plazo se ha despejado en cierta medida la incertidumbre sobre cómo se va a llevar a cabo esta salida de Reino Unido de la Unión Europea. En la jornada de hoy que tenemos que destacar pues desde el punto de vista empresarial las fuertes caídas que está registrando la compañía británica Pearson de más del 30% tras anunciar un recorte en los beneficios y también un recorte en el dividendo. ¿Qué es lo que queda para esta semana? Pues además de la comparecencia de Mario Draghi tenemos por supuesto la investidura de Donald Trump el viernes una investidura que no va a dejar indiferente a nadie. Vamos a ver qué es lo que dice el que ya será presidente de facto en Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que comenta porque sus palabras en la última rueda de prensa sirvieron para mover al mercado. Veremos qué es lo que tiene que decir el viernes.